Súper rutina para trabajar el cuerpo completo desde un hotel. Si tienes poco espacio, esta rutina es para ti. Vamos a hacer un total de 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios en los cuales vas a trabajar todo tu cuerpo. Empezamos ya mismo. El primer ejercicio te va a explicar el ejercicio, las repeticiones y cómo hacerlo. El primer ejercicio van a ser las sentadillas. Lo podemos hacer aquí. Mira, vamos a colocar las piernas, una pequeña rotación externa. Y lo hacemos de esta forma. Vamos a hacer un total de 4 series de 12 repeticiones. Vamos a trabajar los glúteos, vamos a trabajar los cuádriceps, isquiotibiales, todos los músculos. Trabajando allí. Perfecto. Hacemos 4 series de 12 repeticiones. Luego vamos a hacer el press para hombros, para tener armonía en el cuerpo. Lo único que van a necesitar es una maleta o una mochila como esta para trabajar los hombros. ¿Cómo lo vamos a trabajar, José? Te muestro. Mira, lo sujetamos acá y lo vamos a hacer de esta forma. ¿Estás viendo? Solamente le colocas un poco de peso. Y aquí está. ¿Estás viendo? Trabajamos los hombros. Vamos a hacer un total de 4 series de 12 repeticiones. Mira. Hombros. Trabajamos. Perfecto. Siguiente movimiento. Vamos a trabajar un poco lo que es la espalda, lo que son los tríceps y los pectorales. ¿Con qué movimiento vamos a trabajar esto? Vamos a hacer los push-ups. Si no tienes una mesa como esta, lo puedes hacer en el suelo. Te la voy a mostrar en la mesa para que me puedas observar con la cámara. Vamos a hacer un total de 4 series de 12 repeticiones. Ok. Recuerda que vas a colocar los brazos al mismo nivel del ancho de tus hombros. Ok. Entonces, como tenemos esta mesa acá, lo que vamos a hacer es que voy a colocar los brazos al ancho de mis hombros. Aquí. Y mira. Hacemos los push-ups. Aquí. Uno. Dos. Para trabajar los pectorales. Los tríceps. Aquí. Movimiento lento. Lento y controlado. Si colocamos los brazos un poco más abiertos, vamos a trabajar más la espalda. Alineados a los hombros pectorales. Mucho más cerrados, nos enfocamos más en lo que son los tríceps. Siguiente movimiento. Este me encanta. Los biceps curl. O sea, vamos a trabajar los brazos. De nuevo vas a necesitar la mochila. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer aquí, mira. Lo vamos a sujetar. Básicamente aquí, mira. Colocamos los hombros hacia atrás. El cuerpo recto. Y aquí. Uno. Mira. Dos. ¿Estás viendo? Tres. Apretando, ¿eh? Cuando subes. Eso. Aquí. Ah, se siente. Se siente muchísimo. Entonces, cada ejercicio, cuatro series, doce repeticiones. Y de último vamos a hacer los crunches para abdominales. Lo que voy a hacer es que voy a mover la cámara para que me mires desde la cama cómo los hago. ¿Ok? Mira. Vamos a mover la cámara. La vamos a colocar aquí para que mires cómo lo hago. Aquí. Ahí puedes observar. Hacemos los crunches abdominales aquí. Mira. Colocamos las piernas acá. Mira aquí. La mirada hacia el techo. Aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ah, ¿estás viendo? Ahí lo tienes. Volvemos a colocar la cámara para que no pierdas lo que voy a decir. Mira. La colocamos de nuevo allí. Entonces, aquí lo tienes. Una rutina donde vas a trabajar el cuerpo completo. Vas a trabajar hombros, pecho, espalda, bíceps, tríceps, piernas, glúteos. Todo. Y las puedes hacer desde cualquier cuarto de hotel con un espacio bien reducido. Espero te sirve y nos vemos en un próximo video. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.